¡Vamos, Catamarca! Lejos de Catamarca, sin más consuelo que recordar Esas noches plateadas, llenas de estrellas, llenas de azar Esas noches plateadas, llenas de estrellas, llenas de azar Ausente de mi tierra, porque el destino lo quiso así Quiero cantarte siempre, suelo querido donde nací Noches de Catamarca, hermosas noches, noches de amor Perfume de azucenas, de hierba buena, naranjo en flor Perfume de azucenas, de hierba buena, naranjo en flor Segundita Hace mucho que falto de mi provincia y sin olvidar Que allá dejé a mi madre, mi novia linda de Andalgalá Que allá dejé a mi madre, mi novia linda de Andalgalá Como estarán de lindos, los unigales y aquel payal Tantos recuerdos gratos, y esos recuerdos quiero cantar Noches de Catamarca, hermosas noches, noches de amor Perfume de azucenas, de hierba buena, naranjo en flor Perfume de azucenas, de hierba buena, naranjo en flor Vamos a invitar a los bailarines para esta chacarerita de Guillermo Zabaleta Cantar esta chacarera, si me ayuda la memoria Para nombrar unas personas, que en mi pago han sido historia La Rosita por ejemplo, con sus pies descalzos No importaba el sol, ni el agua, matacoñaba el asfalto En una pintorería, con su bolsita arpillera Siempre lo veía entre leña, purí, cogote y guinea La mayoría ya muerto, y este es mi homenaje Para muchos fueron nadie, para mí son personajes Siempre lo veía pasar, a Pancho la Catedral Lo mismo pero machada, a Doña Julia Branda Un chifreiro donde estás, donde estás que no te veo Seguro estarás lustrando, allá en la puerta del cielo Ángel Pintos en la plaza, principal de Catamarca Vendiendo con sus canastos, alfeñiques y chancaca La mayoría ya muerto, y este es mi homenaje Para muchos fueron nadie, para mí son personajes Si me voy, volveré, echo sombra dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla Me quema y mi boca quiere florecer Yo sé que, me verás, hombre solo, tendido a llorar Porque Catamarca me crece la sangre Como crece el río, el del arenal Tejedora, veledista, telar en flor Y las con hilos de luna, la pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Hombre que por andar, llena su alma con la soledad Siente a Catamarca Siente a Catamarca y sus viejos rastrojos Te canta la canción Te canta la nombra para no llorar Mi Belén, no hay adiós Es el tiempo de azul vendimial Por donde me vaya Por donde me vaya me sigue esta zamba Y en mi pañuelito florece un local A la vuelta a Catamarca Tejedora, veledista, telar en flor Y las con hilos de luna, la pena con la canción Agüita de olvido bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos Ardidas al fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de tus manos ¡Vamos! Callejo numedecido, ranchito de lona blanca Callejo numedecido, ranchito de lona blanca Arco de tarros vacíos, pelota de trapo yo jugaba Arco de tarros vacíos, pelota de trapo yo jugaba Un barrio de ranchos bajos, principado de mi infancia Un barrio de ranchos bajos, principado de mi infancia Mis padres fueron los reyes, mi cuna era un caco de manzana Mis padres fueron los reyes, mi cuna era un caco de manzana De mi infancia de piel quemada, los años no me dejan nada De mi infancia de piel quemada, los años no me dejan nada Son los recuerdos queridos, despierta en el llanto de mi niño Son los recuerdos queridos, despierta en el llanto de mi niño Palvita, arriba catabaca, que viva el poncho Una guitarra paterna, endulzaba siesta larga Mi madre curva su espalda y entre rezo y rezo la bailaba Laguna de aguas oscuras, barquito papel de atrasa Laguna de aguas oscuras, barquito papel de atrasa Barriletes con caña hueca y aquel camioncito de Ojalana Barriletes con caña hueca y aquel camioncito de Ojalana De mi infancia de piel quemada, los años no me dejan nada Son los recuerdos queridos, despierta en el llanto de mi niño Son los recuerdos queridos, despierta en el llanto de mi niño Son los recuerdos queridos, despierta en el llanto de mi niño Muchísimas gracias Catamarca Muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura, a toda la organización La verdad, muy contento, como dije recién, de estar un año más En esta fiesta tan importante para mí y para todos los catamarqueños A todos los que nos visitan, nos hemos presentado con una zamba De Manuel Acosta Villafañez, Noches de Catamarca Después Personaje de Mi Pago, como bien dijimos, Guillermo Zabaleta La Catamarqueña, de Falú y Castilla Hemos compartido alguna vez con el amigo Yali Y que nos ha difundido también bastante Y una chacarerita de Horacio Banea, mi tierra sigue latiendo Recordando este último disco en vivo que hemos grabado En el Cine Teatro Catamarca, con tantos amigos, tantos colegas De aquí de Catamarca Bueno, ya lo vamos a repetir seguramente Quiero saludar a todo el equipo también que trabaja aquí en El Poncho Bueno, a Gabriela, a Rafael, a Panchito Ariel, a Chipo, a todos los que trabajan Y ojalá sigan trabajando duro para que esto crezca Pero es importante que todo el pueblo acompañe Y lamentablemente tengo que despedirme Así que, bueno, antes que me vaya En el sonido a Walter Un fuerte aplauso para él Ricardo en la iluminación Marianito Perrota con el video Agustina Herrera, la manager Y como dijimos los bailarines que nos acompañan ahí Tan importantes que son De los altos del ballet gaucho Nos vamos porque ha cambiado la vida Para el amigo Martín que ha cumplido años también Para mi familia en especial Está en casa también para Anita Para mis dos hijos, Guillermina y Juan Martín Un abrazo desde aquí Y hasta siempre, Catamarca Gracias por el apoyo Me pregunto qué ha pasado Porque ha cambiado la vida Si el hombre aún es hombre Si la mujer es la misma Dónde quedaron los niños De la pelota de trapo Dónde fue la farolera Que tropezaba de rato Porque ha cambiado la vida Me pregunto a cada paso El respeto y la confianza Han quedado en el pasado Como huellas de un camino Que muchos han pisoteado La amistad se va perdiendo Como el sol en el ocaso La palabra ya no vale Y son fríos los abrazos Porque ha cambiado la vida Me pregunto a cada paz ¿Quién tiene la respuesta A esto que nos pasa ¿Quién como yo aún sueña En cambiar esta realidad? Me pregunto qué ha pasado Porque ha cambiado la vida Si el amor en la familia Era el pan de cada día Los valores que aprendimos De a poco los enterramos El camino equivocado Habrá que dejarlo de lado Porque ha cambiado la vida Me pregunto a cada paso Me pregunto qué ha pasado ¿Por qué nos peleamos tanto? La guerra no es el camino Hacia la paz que profesamos De la envidia y la soberbia Hoy somos todos esclavos La verdad y la mentira Juegan con naipos marcados Porque ha cambiado la vida Me pregunto a cada paso ¿Quién tiene la respuesta ¿Quién como yo aún sueña en cambiar? ¿Quién tiene la respuesta a esto que nos pasa? ¿Quién como yo aún sueña en cambiar? ¿Quién tiene la respuesta a esto que nos pasa? ¿Quién tiene la respuesta a esta realidad?